bueno 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 gente como estamos espero excelente bienvenidos otra vez bienvenidos al canal y volvemos con ese 3 versus 3 que tanto nos gusta ese 3 versus 3 que vos decís con qué mierda te vas a caer a pedazos soy el don stercs y bueno y bueno hoy sorprendemos hoy sorprendemos y espero que para bien así que vamos a darle al asunto primer combate contra un surca un chop y un okra ojota al asunto que se puede poner interesante niveles está un poquito nivelado le podemos decir al asunto así que ahí va mi que tenemos a un sobal que en este caso acá empieza a tirar su curaza sus escuditos tranca humilde el señor ya saben que yo estoy utilizando el tima que ya es nivel 67 creo con su 15 humilde pero ahí vamos después tenemos de compañero un sacro que nos viene bien para hacer jugadita vieron que sacro tima se puede ver bastante bien acá el okra enemigo no sabemos qué pingo hace concuerdo con la gente cuando lo dice que los combates de nivel bajo son muy randoms demasiado random sinceramente es como que no sé si alinean los astros y dicen bueno vamos a hacer cosas que no tienen absolutamente nada de sentido acá el surca enemigo es de fuerza no pega nada mal como pueden ver le baja buena vida al sacro ya saben que estos niveles tampoco hay mucha vida por lo cual con un golpe que te baje 300 ya te descoloco ya te rompió un poco el culo por lo cual ojota acá decido esconder un poco a este muñeco porque si no se le iban a comer pero con papas fácilmente y tipo no da que nuestro sacro se muera tan rápido acá yo busca lo que hace es pegarle a la espada pero tapar también a su compañero porque directamente la espada no la mata al tener un poco de terresis y demás lo encierran ahí al ocra el zoo al que mete un picado al aire en vez de meter torturugas no se entiende qué pingo está pasando el ocra que turno anteriormente una disperse quedó en ese ángulo desperdició disper no sé qué pingo hizo acá se tira daños último bastión que se tira alcance que se tira pm que acá por fin metes a castigadores 454 pero se queda totalmente regalado no saber por qué pero cositas el sacro atrae mete un castigo de 500 asalto de 280 y pico bastante bien ese golpe me gustó me sirve un montón el sur que enemigo acá está viendo qué hacer viste es tipo está y chill de resis viene el sur que se tira pms y empieza a pegar a mí que sinceramente estoy tranqui por así decirlo por el mero hecho de tener buenas resis acá lo que hago es meter un combito de 200 y pico o esis por qué pingo te moviste tanto para abajo para la izquierda para acá para allá y en vez de meter una extracción antes y una bomba antes no sé sinceramente no sé por qué hasta los que me está haciendo el reto de utilizar todos los pms por fin no hay de otra acá yo busca salta se precipita dije listo soy pollo no me pega a ciento y pico yo tipo que tranca el sobalmente una retención dominio el arma el ocra que está bastante detonado pero también sobrevive por lo cual decide usar su último aumento de vida para pegarle full al sacro sacro que aprovecha meten combo al job que ojo ojo este pequeño combo de bombas está haciendo bastante efecto acá ojota al asunto la espadita que le pega el surca lo bueno es que placa así que el surca por ese ángulo no puede pasar a menos que mate a la dicha espada acá decide rodearla el ocra está muerto solo que bueno le queda un poquillo bastante de vida y hay que gastar p de matarlo y es una paja yo acá dije a verga y la idea era buena la idea era bastante buena pero metí una imantación ahí que no pudo mover al ocra si se movía el ocra con esa imantación tranquilamente metía otra imantación para acomodar las bombas meter al surca con el timobot y detonar todo sin que me importe nada pero bueno pasaron cositas lo bueno es que ojo se usó el combo de bombas desde turno 2 aproximadamente turno 3 o sea excelente como estamos evolucionando como sorprendemos para abrir por acá que jugador wow amazing haga el sacro lo que hace es ir es escaparse un poco de ese surca porque sabemos que pega bastante bien se come un combo de 427 nada mal eso sí no pega nada nada mal el surca le peguen hacia angales por ahí se come full el combo y se decide matar acá así que dios acá sí que van a ver algo muy raro doble yo busca de mi compañero no tipo acá un tinto de yo busca nada mal pero estamos contra ocra surca en u tres razas que pueden joder muchísimo distancia más si lo que decide darle un poco de alcance su compañero pero qué pasa tenemos acá al típico yo busca berserker que no le importa absolutamente nada de intel nivel ciento y pico si no me equivoco 107 para ser exactos que iba a meterle un despidistades al surca lo deja cerca de la mitad la vida está tapadito si tipo no le pueden hacer mucho daño el ocra que decide bostearse pasa turno no hace mucho nuestro su boca que se tira potencia se bostea se tira divinas y se queda en un ángulo extrañísimo sinceramente creo que lleva tres o cuatro pmes pero ahí va el surca mete un gatito se tira percepción se bostea yo acá decido tapar al yo busca como para que no me lo maten porque tampoco es que tenga mucha vida bomba remisión para tapar un poco ese ángulo el eno acá que decide pegar en masa con esa masa creante de 333 y ya saben que este set plop tiene muy pocas resis agua es decir que peor tenemos resis negativas agua el su boca nuestro modo hardcore se come al surca turno 2 excelente lo malo es que le empiezan a bajar vida le empiezan a pegar bastante por lo cual ojo ojo está que el asunto se pone bastante jodido acá a ver tenía bastantes opciones pero me caigo a pedazos como siempre he hecho tipo viste que a mí me cuesta amigo a mí me cuesta una banda cuál era mi idea no sé pin no sé por qué pingo puse esa bomba de agua y tranquilamente puede metido una patada a la bomba de arriba y acomodándola ir tirándola para abajo en la zona donde está la gente y aprovecharla en este turno mayormente me imagino quiero pensar quiero suponer quiero ver el obra lo que hace es dejarme a 433 de vida meterse una baliza por ahí para tapar más que nada en los ángulos que no está mal el chupuca nuestro la está pasando mal nuestro chupuca con sombrerito clase de mi movimiento de apariencia salta hacia dominio el arma yo con tres pibes digo a ver esa bomba de esa bomba de agua esa bomba de agua me está cagando la vida pero bueno no pasa nada decidió decidió hacerla simple meto en combo al en un 240 de vida si no estaba esa bomba de suerte ahí metí a los dos metí a los dos porque metí una bomba con el timabot se acomodaba todo fácil era un triple combo y se metían los dos muñecos el chupuca nivel 107 se está agarchando a todo el equipo sinceramente está haciendo todo yo acabo de pegar doscientos y pico tipo humilde el asunto pero bueno ahí vamos acá el guacho si bostea 4pa le empieza a pegar al chupuca nivel alto en vez de pegarme a mí con 433 de vida anda a saber por qué pingo hizo eso y voy a decir no tiene alcance es un okra nadie le va a quitar alcance como pingo no va a llegar acá el chupuca azul digamos no vamos a decir chupuca con mismo azul o celeste porque tienen literalmente los dos el mismo punto mismo vionte o apariencia decide pegar y yo tipo no te podés poner ahí la concha de tu madre justo en ese ángulo donde tengo la bomba de suerte la tengo que detonar bueno no pasa nada pasa nada la detonamos tenemos justo los pmbs metemos con vito 357 al okra está bien está bien está bien acá yo dije a ver en un matate la bomba matame a mí mate lo pido por matame haz lo que quieras conmigo pero así que esa bomba de tonel haga un poco de año lo crea mínimo no sé acá se busca de apariencia negra miren esto bien pero miren esto se acerca salta dentro del combo se pega 300 de vida se pega 300 de nuevo a mi amigo que está pasando que son estos combates pero el nivel bajo existe cada momento tan random que hoy si es tipo me están grabando me están grabando obviamente yo hago mis pequeños errores fuertes también pero se pasa se pasa amigo a esto le queda muy poco tiempo si quieres ver más cosas así por favor suscríbete dale a me gusta que será ese montón te estoy mandando un beso gigante espero que estés bien espero que estés excelente y nos estamos viendo en el próximo vídeo adiós